Como en un cuento de hadas, llegaste tú a iluminar con tu carita mi camino Y no encontré las palabras, ni la actitud, para decirte que contigo quiero más Quiero amarte más, te invito a volar, ven a mi cielo, yo no te dejaré jamás Quiero amarte más, más allá de más, yo solo quiero amarte más Quiero amarte más, te invito a si te la pido de mi pecho O de mi corazón te está sentado y te siento Te dice que te ama como nadie lo ha hecho y te quiero amarte más Me imagino que el amor es tu suerte, pero yo me siento más agradecido a tenerte Por siempre, te prometo quererte, y amarte hasta la muerte Más, quiero amarte más, te invito a volar, ven a mi cielo, yo no te dejaré jamás Quiero amarte más, más allá de más, yo solo quiero amarte más Como en un cuento de hadas, llegaste tú a iluminar con tu carita mi camino Y no encontré las palabras, ni la actitud, para decirte que contigo quiero más Quiero amarte más, te invito a volar, ven a mi cielo, yo no te dejaré jamás Quiero amarte más, quiero amarte más Quiero amarte más, más allá de más, yo solo quiero amarte más Me imagino que el amor es tu suerte, pero yo me siento más agradecido a tenerte Por siempre, te prometo quererte, y amarte hasta la muerte Más, quiero amarte más, te invito a volar, ven a mi cielo, yo no te dejaré jamás Quiero amarte más, quiero amarte más Quiero amarte más, más allá de más, yo solo quiero amarte más Ha 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 Gracias por ver el video.